La Minyamal es toda una estrella con tan solo 17 años, pero el joven atacante español tiene muy claras sus raíces. En la celebración del título de Eurocopa sobre el césped del Olímpico de Berlín, el 19 de la Roja sorprendió con una bandera azul con una cruz granate. Podría parecer de su club de origen, pero el motivo de ese distintivo no tiene nada que ver con el FC Barcelona. Jamal se crió en Mataró y el ayuntamiento de la ciudad catalana le mandó la bandera a Berlín para que pudiera sacarla. El futbolista no dudó ni un instante y se la ató a la cintura sobre el mismo césped de la final. La Minyamal tenía 12 años cuando se empezó a jugar la anterior edición de la Eurocopa, en la que España cayó contra Italia en las semifinales. El atacante era todavía un proyecto cuando el equipo de Luis Enrique se quedó a las puertas de la final. Aquella Eurocopa, tal y como ha contado él mismo, la vivió en el centro comercial de Mataró, donde instalaron pantallas gigantes. Tres años después se han vuelto a colocar, pero en esta ocasión el joven Jamal ya no estaba entre el público, sino en el césped. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!